Un antro sin cigarros, bueno. Bueno, ahora vamos con Sarita. ¡Uy! ¿Te acuerdas de Sarita? Sí, cómo no. La que nos mandó a Don Pepe Pepedazos, a Don José José. A ella le debemos el Pepedazos. El Pepedazos. Pues que ahora hay rumores de que ya ves que Don Pepe Pepe, Don José José, le dejó su casa, ¿no? Allá en Florida. Y entonces, pues que no ha pagado lo que tiene que pagar y pues que parece ser que se va a quedar sin casa. ¿A poco? Ajá. Ah, caray. Pues es que nunca se ha sabido en qué trabaja, ¿no? Pues como que quiso cantar en algún momento. Ok. Y pues como ahí quedó en el intento. Sí vi algunas presentaciones que tuvo en Estados Unidos, principalmente. Pero unas cuantas, ¿no? Pero poquitas. Por ejemplo, el que sí trabaja mucho es José Joel. Ese sí trabaja cañón. Y el Saro ya estuvo en el Lunario. Es que yo veo sus redes, porque los sí los sigo en Instagram. Y no manches, no para de chambear, ¿eh? Entre eventos privados, pero... Bueno, así hasta el hijo, el hijo ficticio, el de colombiano. El hijo ficticio. Bueno, él dice que sí. Manuel José. Manuel José. Manuel José también trabaja mucho. Tiene más conciertos que Sarita. Bueno, hasta Anel. Así ya. Hasta Anel trabaja mucho. El otro día fue Anel con Matilde Obregón. Y Matilde Obregón tiene una sección de que ahí tiene un teléfono y que entonces tú levantas el teléfono y simulas, pues, una llamada con alguien, ¿no? Y este... Y mi Anel, pues, creo que le habló a José José. Obviamente, pues, ¿a quién más le va a hablar? ¿No? Sí, así sí. ¿No te dejaste el testamento, desgraciado? No, pues, ella es la heredera, acuérdate. Así es. Sí, es la mera mera. Es la que ha cobrado, es la que cobra regalías, es la que cobra todo. Sí, Anelita salió muy viva. No ha pagado el predial y es súper caro, dice Miriam. También hay predial allá. En Estados Unidos es muy caro todo. Sí. Todo, 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 todo. Y ahorita. Qué medio vivir en Estados Unidos. Pues es que sí está, sí, o sea, sí, es complejo, ¿no? Pues no, no más. ¿Y las rentas? Sí, están caras. Carísimas. Pero pues también ganas así como que para pagar, ¿no? No, pero sí son altas. Sí. Sí, son altas, sí, sí, sí. Uy, yo que estaba ya... Oye, como el otro día, ya te quería decir como la Kimberly. Echándole un ojo al río a ver por dónde estaba más. No, tú pasas por gringo. Tú pasas por gringo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas el día de Chayanne? No llegó alguien y te habló en inglés. Antes. Estábamos en la fila y yo no... No pique inglés, no pique inglés. No, te habló alguien. Estábamos en una fila enorme. La verdad yo no sé por qué se hizo una fila gigantesca para entrar. No, porque era de Chayanne. No, pues que no abrieron las otras puertas de los votos. Ah, claro, claro. Ajá. Y entonces se acercan al producer y pues güero y le hablan en inglés, ¿no? No, pero sí sabe, sí sabe inglés. No pique inglés, no pique inglés. Vente producer, dice Jarocha. Ah, pues bueno. No, pero es que sí, si es caro allá en los junares Estados of America. Y si es frontera igual, carito. Sí. Sí, sí. Yo he visto las rentas de los depas. O sea, ya cruzando el río, ya. Ya todo es caro. Ok. Ya. Sí, es carísimo, carísimo. Es en San Francisco. ¿A poco? La parte más cara de California. Ok. Dice Azucena. Hola, chicos. Sí, súper cara la vida acá en Estados Unidos. Por eso ya quiero mi México. Saludos desde Denver. Ok. Ok, pues sí. Sí. Sí, bueno. El otro día lo decíamos, ¿no? Muchos paisanos de aquí, de cerca, de los estados de fronterizos, pues Arizona, no México, vienen a México, a la frontera, a curarse de sus males, que si el dentista. Sí, a los servicios médicos. Porque allá son muy caros. Es que se romantiza mucho y ese es el error. O sea, ir a Estados Unidos. O sea, lo que tú acabas de decir es lo que se cree, que se gana mucho dinero y que puedes pagar todo, pero pues la realidad es que no. La realidad es otra. Bueno, depende de qué trabajas. Depende de tu trabajo, pero no es para todos. O sea, también hay gente que la. Y mucha. Que le batalla muchísimo. Yo supongo que muchas personas que no están de manera legal no tienen acceso al servicio médico, ¿no? Correcto. ¿Cómo? Pues si no tienen un seguro. Y luego no pueden venir a este. Acá. Acá. Una vez me contó una tía que pues no, no podía, este, no tenía servicio médico, pero al mismo tiempo no podía venir a tratarse acá. Y entonces. Y entonces se fue. Imagínate un problema con las muelas. Caray. Pues fue a un lugar donde dicen, no, yo no podía creer, Alex, que saca. O sea, de cuenta, parece una casa normal y este y saca como un estuche la persona y una cosa que dice ya. O sea, como sin anestesia ni nada, no me va a sacar las muelas. Así se atiende mucha gente allá. Esa es la realidad de mucha gente. Entonces se ve así como de Estados Unidos. O sea, se atienden en casas o donde un alguien que a lo mejor ni título tiene te está tratando de las muelas. Es que hasta un facial, hasta un facial falsas cosmetólogas te lo hacen. Bueno, eso es en todos lados. Te lo juro. Pero allá, pues sí, como es más caro, quizás. Sí, sí, sí. Y sobre todo estas personas que no, o sea, por ejemplo, ella vivía en Denver. No, pues no le no le quedaba la frontera ahí de como acá en el paso, no de me cruzo a Juárez y me regreso. Voy al dentista y vuelvo. Dice Daisy, amiga, se vino un mes a hacerse un tratamiento dental. Bueno, Daisy es de México. Exacto. Sí, y así vienen a hacerse cirugías plásticas, no? Es que cuando vas a todo, cuando vas a los consultorios aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, y me imagino que en todos lados está llena siempre están llenas, llenas de mexicanos, de juarenses, pero también yo creo que más de la mitad de del paso, porque pues para ellos es barato, no? Y los de Juárez realmente cruzamos o al shopping, al paso o a los conciertos. No, yo creo que al shopping. Ajá. Y a mucha gente a trabajar diario. Sí, también a las escuelas, a las escuelas, a las escuelas. Hay muchos que es que para muchos es mejor vivir aquí y trabajar allá, no? Sí, porque es más barato aquí. Sí, o sea, lo que ganas en dólares allá vienes y te lo gastas. Por eso los puentes internacionales, pues se saturan desde muy tempranas horas. Y ya le dijimos un panorama de la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera, diría Juan Gabriel Felipe Rubio, dice y seis a siete dólares mensuales necesitas para llevar un nivel de vida medio bajo en Estados Unidos, por lo menos en el área de San Francisco. Es que te digo es de seis a siete mil dólares a seis a siete mil dólares. Sí, 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 en San Francisco, en San Francisco, en el área. Imagínate, o sea, tienes que ganar siete mil dólares para llevar a un nivel de vida medio bajo en Estados Unidos. Ay no, pues con razón, yo vivía de cupones. Es como el otro día que me contabas una anécdota del producer un día que cuando andabas ahí en Estados Unidos, ¿no? Andaba en Brasil. Que no, este, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todas? Que no, que tenías mucha hambre. Ah, que, ay, la del aire. A ver, cuenta eso. Ay no, me voy a poner a llorar. Voy a llorar, ni moda, que hay aquí de terapia, terapia, terapia grupal, que cuenta el producto, pero no sé si la voy a contar mal. Yo te corrijo. Que sale, saliste de trabajar. Ajá, bien tarde. Muy tarde, tenía hambre. Y entonces lo único que estaba abierto era un lugar donde, o sea, estaba abierta la parte del auto. Del drive-thru. Ajá, no la parte de cuando entras al restaurante. ¿Y qué era? Taco Bell. Taco Bell, McDonald's, lo que sea. Bueno, algo así. Y entonces él, él se forma ahí como si fuera un carrito. Y entonces cuando llega a la ventana. Y acá avanzando con los carros. Exacto, cuando llega a la ventana le dicen, no lo podemos atender porque no traes carro. Y entonces él así de, pero tengo hambre. Tengo hambre. Pero tengo hambre y quiero comprar. Y no le vendieron. Y me fui así todo cabizbajo. Pues sí, pues son reglas. Me fui todo cabizbajo. Y luego aparte allá. Y si lo hubieras dicho, y yo, y si yo me creo carro, yo soy mi propio carro. Yo soy un carro. No, y el problema es que, pues, no es como aquí, que la tiendita de la esquina y que cierran a las doce y el Oxxo y no sé qué, no, allá no. Pues es que las distancias, ¿no? El otro día veía a Eugenio Derbez platicar con Adela Miche y decía, es que, pues, sí me gusta mucho Los Ángeles y sí, que padre Hollywood. Dijo Derbez, dijo, pero sí extraño esta parte de México de salir. Dice, aquí me salgo. Dice, se pone una gorrita, unos lentes, nadie lo reconoce y se va en bicicleta en Reforma. ¿Quién? Derbez. Ah, Maricío Derbez. Eugenio Derbez. Y entonces se va así en la bicicleta y ya ya pasas al Oxxo, pero ya es muy diferente a la vida de los Estados Unidos. Es inconfundible hasta con gorra, yo creo que lo reconoce. No, pues no. Yo digo que sí lo reconoces. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a correr aquí al chamisal y no, no, una faldilluda que a lo mejor todavía nos ve, no nos gritó, hey, soy faldilluda, ¿te acuerdas? Pues sí. Íbamos con cubrebocas y todo y nos así de, hola, yo creo que Derbez y lo reconoces, ¿no? Es inconfundible. Ajá. Pero total de que este, de que extraña México en esa parte. De, pues eso, las distancias, la, 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 la cosa mexicana chavacha, ¿no? Sí. Abrazo grupal, muchas gracias. Abrazamos al producer. Auto no tenía hambre, sí, dice, sole, soledad, sí, sí. Está cañón, imagínate cuando tienes hambre y que no te quieren dar un servicio. Sí, fue, 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 fue más bien como que la humillación, sí, ya sí. Sí, sí, pues te sentiste humillado, ¿no? Fuera de tu país, etcétera, así como de, y no, no lo atiendo. Y hambre. Y hambre. Aparte. Pues sí. Aparte no le estás pidiendo regalado. Yo creo que sí podría haber hecho una excepción. Sí, pues yo creo que sí. Y no creo que les vayan a decir, te voy a correr porque atendiste a un señor sin carro. No creo que exista eso. Alguien ha trabajado en un servicio de auto y que a lo mejor sí. Yo trabajé. Yo trabajé, yo trabajé, pero nunca me me tocó esa situación que yo vi, que yo fui del otro lado. Pecado mortal no creo que sea. Pues está bien. ¿Crees que Arad de la Torre sí recibía información del exterior? Dice la encuesta de hoy. 77% dice Ovi, 23% cree que no. Ok. Casi 3,000 votos. Vótenle, vótenle. Vótenle, vótenle. Y los que nos ven grabados, voten en los comentarios. Oigan.